Una mujer evitó que dos delincuentes secuestran a su pequeño hijo de apenas ocho años después de que ingresaron a su domicilio ubicado en la colonia Altamira en Monterrey. La mujer resultó lesionada por arma de fuego mientras que los delincuentes lograron escapar. Antes que entregar a su hijo, una mujer enfrentó con valentía a dos ladrones en la colonia Altamira. El amor de madre, al ver que los desconocidos amenazaron con llevarse a su hijo de ocho años de edad, la llevó a forcejear con los delincuentes. Ante la feria de resistencia de Victoria Montero Gómez de veintiocho años de edad, los sujetos le dispararon a quemarropa con una pistola escuadra. Tras la detonación, la cual se escuchó a varias cuadras de distancia, al lugar arribaron elementos de fuerza civil quienes solicitaron el apoyo de una ambulancia de la Cruz Verde. Los paramédicos revelaron que la mujer había sufrido un impacto de bala en el pie derecho. De acuerdo a las investigaciones, se estableció que los delincuentes y fallidos secuestradores entraron a la casa a cometer un robo. Los sujetos, quienes cubrieron su rostro con pasamontañas, le pidieron a gritos a la mujer les entregar a dinero. Pero ante la negativa de la afectada, los ladrones amenazaron con llevarse a su hijo, a quien ya habían sujetado de una mano. La policía estatal informó que los hechos ocurrieron a las 4.30 horas del miércoles en un domicilio ubicado en el cruce de Enrique H. Herrera y Prolongación Durango, en la mencionada colonia. Se reveló que durante los hechos, en la casa estaban dos menores más, quienes fueron despertados por los gritos de su mamá. Al ser entrevistada por la policía, la mujer describió a sus atacantes como hombres de complexión regular, por lo que intuyó que eran jóvenes de aproximadamente 20 años de edad. A pesar de que la policía estatal inició las investigaciones en torno a los hechos, estos no fueron ubicados por la policía. Telediario Marcial Pasarón.